Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana En esta oportunidad les presento un Sudoku de nivel experto Antes de continuar con el video, los invito a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha Allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo Muchas gracias por su apoyo Antes de iniciar con la solución de este Sudoku les recomiendo que ustedes aprendan todas las técnicas de nivel básico, intermedio, avanzado y de nivel experto que hemos publicado En la descripción de este video les estoy dejando todos los enlaces para que ustedes puedan accesar directamente a cada una de esas técnicas Asimismo, cuando iniciemos con la solución de este Sudoku al lado derecho les va a ir saliendo una flechita en la cual se indica el nombre de la técnica que estamos utilizando Entonces, si ustedes no saben alguna de esas técnicas también les recomiendo que aprendan dichas técnicas para que ustedes puedan entender la solución de este Sudoku En la descripción de este video también les estoy dejando los enlaces de cada una de esas técnicas Dicho esto, comencemos Como este Sudoku es de nivel experto yo voy a rellenar algunas casillas que se pueden rellenar solo utilizando las técnicas básicas Regresaré cuando ya esté rellenado dichas casillas Entonces, aplicando las técnicas básicas he rellenado algunas casillas Por ejemplo, este 9 que está acá Este 5 que está acá Este 7 Este 9 que está acá Este número 2 que está acá Este 2 que está acá Este 5, este 7, este 2 y este 9 de esta región Así como este 9 de la última región Ahora vamos a aplicar la técnica de números candidatos para rellenar todas las casillas que están en blanco Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del climbing para la columna 7 y en la región 9 Fíjense en esta columna La única posibilidad donde puede ir el 4 es en una de estas 3 casillas de color verde Lo que significa que debemos borrar los candidatos número 4 del resto de la región En este caso vamos a borrar este 4 que está acá Este otro 4, este 4 también y por último este 4 Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica de cadena turbofish partiendo de este casillero y diremos Acá vamos a poner el 3 Si acá va el 3, entonces acá ya no iría el 3 Si acá no va el 3, entonces necesariamente acá tendría que ir el 3 Si acá va el 3, entonces acá no iría el 3 Si acá no va el 3, entonces necesariamente acá tendría que ir el 3 Si acá va el 3, entonces acá no iría el 3 Por lo tanto entramos en una contradicción y debemos borrar el candidato número 3 de esta casilla Allí está Pero fíjense ahora En esta casilla el número 4 ha quedado como candidato único Entonces vamos a poner ahí el número 4 Pero vamos a tener que borrar todos los candidatos 4 de esta región De esta columna y de toda esta fila Y fíjense acá también Cuando pongo el 4 acá Acá va a quedar como candidato único el 3 Voy a poner el 3 Y cuando pongo el 3 acá va a quedar como candidato único el 4 Esas 3 casillas rellenaremos Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del crosshatching para el número 4 En la región 3 Fíjense en esta región La única posibilidad donde puede ir el 4 es en este casillero que está acá Allí le pondremos Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del Naked Pires En la región 9 Fíjense en esta región La única posibilidad donde puede ir el 1 y el 8 es en uno de estos dos casilleros de color verde Significa entonces que debemos borrar los candidatos 1 y 8 del resto de la región En este caso borraremos este 1 y 8 de esta casilla Y este 1 y 8 de esta otra casilla Allí está Y si ahora se dan cuenta también ha quedado como candidato único el 4 Al poner acá el 4 vamos a tener que borrar este 4 que está acá y el 2 va a quedar como candidato único Estos dos lo pondremos Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del crosshatching Para la región 3 para el número 2 Fíjense en esta región la única posibilidad donde puede ir el 2 es en este casillero que está acá Allí le pondremos Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del Naked Quads Para la columna 9 Fíjense en esta columna Los candidatos 1, 4, 5 y 8 Tienen que ir necesariamente en una de estas cuatro casillas indistintamente Lo que significa que del resto de la columna Debemos borrar los candidatos 1, 4, 5 y 8 En este caso borraremos este 1 y 8 de este casillero de acá Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica de cadena turbofish partiendo de este casillero y diremos Acá vamos a poner el 6 Si acá va el 6 Entonces acá ya no iría el 6 Si acá no va el 6 Entonces necesariamente acá tendría que ir el 6 Si acá va el 6 Entonces acá ya no iría el 6 Si acá no va el 6 Entonces acá tendría que ir el 6 necesariamente Si acá va el 6 Entonces acá ya no iría el 6 Por lo tanto entramos en una contradicción Y debemos eliminar el candidato número 6 de esta casilla Allí está Pero fíjense ahora Este casillero ha quedado como candidato único el 3 Cuando ponemos el 3 Vamos a tener que borrar el número 3 de toda la columna De toda la fila y en toda la región Allí está Nuevamente vamos a aplicar la técnica de cadena turbofish Partiendo de este casillero y diremos Acá vamos a poner el 1 Si acá va el 1 Entonces acá ya no iría el 1 Si acá no va el 1 Necesariamente acá tendría que ir el 1 Si acá va el 1 Acá no iría el 1 Si acá no va el 1 Entonces necesariamente tendría que ir el 1 en este casillero Si acá va el 1 Entonces acá no iría el 1 Por lo tanto entramos en una contradicción Lo que significa que debemos eliminar el candidato número 1 de esta casilla Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del Naked Pipe para la fila 9 Fíjense en esta fila La única posibilidad donde puede ir el 3 o el 7 es en uno de estos dos casilleros de color verde Lo que significa que debemos borrar los candidatos números 3 y 7 del resto de la fila En este caso vamos a borrar este 3 y este 7 que está acá Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del Naked Triplets para la columna 4 Fíjense en esta columna La única posibilidad donde vaya el 1, el 3 y el 8 es en uno de estos tres casilleros de color verde indistintamente Lo que significa que debemos borrar los candidatos 1, 3 y 8 del resto de la columna En este caso vamos a borrar este 1 que está acá, este 8 y este 3 Allí está Nuevamente vamos a aplicar la técnica de cadena Turbofish partiendo de este casillero Y diremos acá vamos a poner el 8 Si acá ponemos el 8 entonces acá ya no iría el 8 Si acá no va el 8 entonces necesariamente acá tendría que ir el 8 Si acá yo pongo el 8 entonces acá no iría el 8 Si acá no va el 8 entonces necesariamente acá tendría que ir el 8 Si acá va el 8 entonces acá no iría el 8 Por lo tanto entramos en una contradicción Lo que significa que debemos borrar el candidato número 8 de este casillero Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del XY Win Tomando como pivot este casillero que tiene el 1 y el 5 Y tomando como alas estos dos casilleros de color verde En este caso aprovecharé para explicar bien Porque una de mis seguidoras me preguntó sobre cómo funcionaba esto Fíjense En esta técnica acá hay dos posibilidades El 1 y el 5 Si yo pongo 1 por ejemplo entonces tendría que borrar este 1 que está acá Por lo tanto acá tendría que ir el 8 Si acá va el 8 tendría que borrar este 8 que está acá Por supuesto también tendría que borrar esto de acá Pero el que está involucrado es este 8 de acá Fíjense Si acá pongo el 8 entonces también tendría que borrar este 8 Ahora Si acá pongo el 5 Tendría que borrar este 5 que está acá Y el 8 quedaría Y si acá pongo el 8 Acá tendría que borrar este 8 Es decir El 8 tiene que ir necesariamente acá O acá Por lo tanto Debemos borrar este 8 Que está acá No puedo borrar el resto de los 8 Por ejemplo este 8 no puedo borrar Porque de repente el 8 va acá Si acá va entonces no puedo borrar estos dos Son una alternativa Y si el 8 va acá No puedo borrar este 8 que está acá Por ejemplo Entonces solamente el único que podemos borrar es este 8 Porque por ningún motivo acá puede ser el 8 Repito Si acá fuera el 8 tengo que borrar este 8 Si acá fuera el 8 tengo que borrar este 8 En eso consiste esta técnica del XYWing Entonces vamos a borrar este 8 Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del climbing Para la fila 6 En la región 6 Fíjense en esta fila La única posibilidad donde puede ir el 8 Es en uno de estos dos casilleros Lo que significa que hay que borrar el candidato Número 8 del resto de la región En este caso voy a borrar este 8 que está acá Allí está Ahora voy a aplicar la técnica del X-Chain Partiendo de este casillero y diremos Acá voy a poner el 1 Si acá va el 1 Entonces acá no iría el 1 Si acá no va el 1 Entonces acá tendría que ir necesariamente el 1 Si acá va el 1 Entonces acá ya no iría el 1 Si acá no va el 1 Entonces necesariamente tendría que ir acá el 1 Si acá Si acá va el 1 Entonces acá ya no iría el 1 Si acá no va el 1 Entonces obligatoriamente acá tendría que ir el 1 Si acá va el 1 Entonces acá ya no iría el 1 Por lo tanto entramos en una contradicción Lo que significa que debemos borrar el candidato número 1 de esta casilla Allí está Ahora vamos a aplicar la técnica del Hide-On-Single Para la columna 2 Fíjense en esta columna La única posibilidad donde puede ir el 1 Es en este casillero que está acá Ahí le pondremos Pero cuando pongo acá vamos a tener que borrar Todos los 1 de toda la fila De toda la columna y de toda la región Allí está Pero como ven Ahora ha quedado como candidato único El número 6 acá Y cuando ponga el 6 También voy a borrar de toda la región De toda la fila y de toda la columna Allí está Nuevamente vamos a aplicar la técnica del Forcing X-Chain Partiendo de este casillero Y diremos acá vamos a poner el 8 Si acá va el 8 Entonces acá ya no iría el 8 Si acá no va el 8 Entonces obligatoriamente acá tendría que ir el 8 Si acá va el 8 Entonces acá ya no iría el 8 Si acá no va el 8 Entonces acá necesariamente tendría que ir el 8 Si acá va el 8 Entonces acá ya no iría el 8 Si acá no va el 8 Entonces acá tendría que ir necesariamente el 8 Si acá va el 8 Entonces acá ya no iría el 8 Por lo tanto entramos en una contradicción Y tendríamos que eliminar el candidato número 8 De esta casilla Y quedará el 4 como candidato único allí está fíjense, y acá ha quedado ahora como candidato único el 4 cuando yo ponga el 4 acá, te voy a borrar este número 4 que está acá por ejemplo y voy a poner el 5, cuando pongo el 5 voy a borrar este 5 acá va a quedar candidato único el número 1 cuando pongo el 1, acá va a quedar como candidato único el 8, etc es decir, este Sudoku prácticamente ya está resuelto yo regresaré cuando relleno todos los casilleros como ven ya prácticamente el Sudoku está resuelto, por ahora eso es todo, si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad, los invito una vez más a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha, allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video, la suscripción es totalmente gratis, pero para mi es muy importante ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo, muchas gracias por su apoyo así mismo los invito a que compartan este video con sus amigos en sus redes sociales y me regalen un like y eso me permitirá seguir grabando más videos muchas gracias, nos vemos en el siguiente video